El alcalde de Linares, Juan Fernández, recibió en su despacho al pregonero de la Semana Santa de Linares 2016, Juan José García Solano. También estuvo presente la presidenta de la Agrupación Arciprestal de Hermandades y Cofradías de Linares, María Proviurtado. El pregón de la Semana Santa de Linares 2016 tendrá lugar en el Teatro Cervantes de la Ciudad, hoy viernes a las 20 horas. Siempre como siempre estamos expensas de terceros o de cuartos, pues lo que es nuestro trabajo es muy estresante porque estamos pendientes del Cruz de Guía, que nos venga de imprenta, de organizar un poquito la presentación del Cruz de Guía, con carrera oficial también este año es la novedad más importante que tenemos. El pleno de hermanos mayores y presidente de las diferentes hermandades que forman la agrupación, pues me habían designado por unanimidad que fuese yo la persona encargada de abrir con mis palabras la Semana Santa de Linares. Para mí fue una noticia totalmente inesperada y porque, vamos, por mi juventud y trayectoria, pues no pensaba, no me imaginaba que fuese yo la persona que ostentase la responsabilidad de ser el pregonero.